Diga, dale candila, diga, dale candila, la noche será, diga, dale candila, 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 diga, dale candila Ahora vi bailando, meleándose al compasso Teniendo su cintura, uy, ay que locura Caliente como el sol, mami pa' ti aquí yo estoy Pídeme lo que tú quieras, chula que yo te lo doy Tintón, tintintón, muéstrame lo que te trajo el dedo Todas las mujeres en la pista bailando sensual Ellas se toman como una gata fiera Con la luz de la luna, una noche oscura Linda vampira de sangre pura Cuando vuelvo en su cadera, ella me lleva a la chula Esa chica es sensual, esa chica es sensual Esa chica es sensual, bella baila y se me va a parar Esa chica es sensual, esa chica es sensual Esa chica es sensual, bella baila y se me va a parar Diga, dale candela, diga, dale candela